La Pelona ¿Cómo has cambiado? Pelona, cisco de carbonería Te has vuelto una negra muna Con tanta guachafe ¿Le cambiaste las chancletas? Por zapatos la cuadruja Y tu cabeza de puja La amarraste con peinetas Por no engordar sigues dietas Y estás flaca y hocicona Imitando a tu patrona Has aprendido a fumar Hasta en el mundo de andar ¿Cómo has cambiado? Pelona ¿Y usas reloj de pulsera Y no sabes verla ahora? Cuando un negro te enamora Tiras con la cartera ¿Qué? ¿También usas polvera? Permite que me sonría ¿Qué polvo se pone en el cielo? ¿Ocre? ¿Tado? ¿Rachel? ¿O le pones a tu piel Cisco de carbonería? Te pintaste hasta el meñique Porque un anco te miró Francisco Otá, frifrú ¿Qué son con me venare qué? Perdona que te critique Y me río Perdona Antes eras tan pimpona Con tu traje de precala Y hoy Por dártela de mala Te has vuelto una negra mona Deja ese estilo bellaco Vuelve a ser la misma de antes Menos polvos Menos guantes Menos humo de tabaco Vuelve con tu negro flaco Que te adora todavía Y si no La policía te va a llevar de la jeca Dártela de coqueta Con tanta bonajería La policía te va a llevar de la jeca